Invitar además al doctor Carlos Niño, él es médico internista y emergencista. Él nos va a acompañar esta mañana para conocer un poco más de lo que podemos hacer uno para evitar y también para atender estas urgencias o emergencias que podamos tener durante esta fiesta de Navidad o Año Nuevo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a RPP Noticias. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Un gusto conocerlo, aunque sea por aquí. El gusto de nuestro, doctor Niño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Niño, la pregunta es, vayan yendo a las quemaduras, por ejemplo, ¿cuándo es que una quemadura debe necesitar una visita a una emergencia? Claro, una quemadura en emergencia idealmente es de segundo grado hacia arriba, ¿no? Ya que idealmente cuando una persona, sobre todo en estas fiestas, cuando se cocina el pavo, tenemos niños en la casa corriendo por ahí, incluso en una medida de emergencia, pacientes con, que les cae el jugo, el pavo en algún momento y les quema a los niños y les causa con la temperatura tan alta que tiene lo que se está cocinando, entonces les causa quemaduras de segundo grado en niños, sobre todo que tienen la piel más frágil, ¿no? Idealmente... El chocolate caliente, doctor, ¿no? También, también. Idealmente lo que debería hacerte, si es primer grado, simplemente es ayudarte en el agua del grifo, del caño, dejarla correr y mantener la mano o el área afectada, ¿no? Para disminuir el riesgo de que una quemadura de primer grado avanza a segundo grado. Ahora, idealmente una persona que tiene ampollas, como se dice, que cuando ya es una quemadura de segundo grado, idealmente lo que suele pasar es que las personas en la casa revientan las ampollas, ¿no? No les gusta tener las ampollas y nosotros en medicina sabemos que esas ampollas contienen líquido estéril. Entonces, si uno rompe las ampollas, convertimos a esa lesión en una lesión contaminada, ¿no? Si de por sí ya debería recibir el paciente tratamiento con cremas especiales, como sulfideacina o apósitos furacinados, dependiendo del tipo de quemadura, pues agravamos el riesgo. Ahora, si hablamos de una quemadura de tercer grado, que ya debería estar en un ambiente hospitalario, idealmente pues ya, yo sé, la quemadura va más allá de la dermis y la epidermis y ya genera una quemadura tanto de la parte vascular, la parte blanda y también la parte nerviosa, ¿no? Entonces, idealmente ya debería incluso tener un manejo quirúrgico y debería estar a hospitalizar el paciente. Y el riesgo también es que el paciente con quemadura ya más avanzada, pues el riesgo es que obtenga el germen de la pseudomona, ¿no? Y que uno tiene que hacer la cobertura antibiótica pertenece, ¿no? Doctor Niño, sí, si me permite, doctor Niño, ahí también o se pueden presentar durante la época de Navidad o Año Nuevo casos de atragantamiento debido a que comemos más. En Perú siempre comemos taipá, como se dice, y mucho más durante las fiestas de Navidad y de fin de año. ¿Qué hacer ante uno de estos casos, doctor Niño? ¿Cómo actuar inmediatamente? Claro, inmediatamente, bueno, existe el lenguaje universal del atragantamiento en los cuales el paciente o la víctima o la persona que se está atragantando hace este, con los dos brazos, ¿no? Hace este movimiento indicando de que se está atragantando. Otro es de que vemos al adulto mayor o a los niños que son los que más frecuentemente se atragantan y que vemos un cambio de coloración en la cara, se pone azul, ¿no? Se pone morado, no puede respirar. Idealmente, lo que tenemos que hacer en la casa es, primero, ayudarlo, ¿no? Si vemos que ha estado comiendo, no sé, pollo, que generalmente el hueso pequeño y el pollo es lo que más comúnmente en adultos mayores o niños puede suceder que se atraganten, hacerle la maniobra de Hemlitz, ¿no? Idealmente, poner los dos brazos a la altura, a la altura, los dos puños, perdón, a la altura de la boca del estómago para hacer, en palabras simples, y hacer una presión de abajo hacia arriba, ¿no? Por lo menos entre unas, hasta unas cinco veces, ¿no? Tratando de hacer una presión negativa para que el objeto que esté atragantando a la persona por presión negativa se expulse hacia afuera. Ahora, si es que nosotros tenemos la oportunidad de ver qué cosa está atragantándose el paciente y está a la mano, idealmente no debería hacerse, pero si es que puede y está bien a la mano para ayudarlo, podríamos hacerlo, pero idealmente no debería ser. Ahora, si es que vemos que el paciente no responde, por ejemplo, a nuestra maniobra de Hemlitz y pierde el conocimiento, ya cambiamos el manejo a RCP, ¿no? Idealmente, llamamos obviamente desde el inicio del tratamiento, si vemos que no está respondiendo, tenemos que llamar a emergencias o llevarlo a emergencias inmediatamente, pero si es que estamos solos en la casa, no tenemos posibilidad de llevarlo a algún lado, iniciamos el RCP del paciente, ¿no? Dándole, dándole, ¿cómo se llama? Las compresiones torácicas, ¿no? Y tratar de darle también la venta. Esta maniobra de Hemlitz que usted ha mencionado es muy importante y yo le invito, invito a todos nuestros oyentes, señor, señora, entre usted al internet, usted entre en su teléfono celular, en su tableta, entre y busque, maniobra de Hemlitz, se escribe H-E-I-M-L-I-C-H, es el apellido de un doctor, Hemlitz. Por favor, hágalo hoy día, señor, señora, para que usted aprenda en qué consiste esa maniobra que toda persona debe saber porque el que la sabe hacer y la hace en el momento correcto puede salvar una vida. Vamos a invitar a nuestros oyentes, doctor Niño, Mabel, Jorge, vamos a invitar a nuestros oyentes, si tienen preguntas, cómo proceder en alguna situación que se pueda presentar en estas fiestas de fin de año, el doctor Niño nos va a ayudar a resolverlas. Teléfonos ya usted los conoce, 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana, el 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Regresamos con las preguntas de nuestros oyentes. El doctor Elmer Huerta se encuentra en Washington, Jorge Rodríguez está en Lima, y hoy nos acompaña el doctor Carlos Niño, médico internista y emergencista, para que pueda resolver todas sus dudas. Pueden llamarnos al 212-4100, 212-7165, y desde las regiones, la línea gratuita al 0800-1314-0. Vamos a recibir vuestras participaciones. Si tienen alguna duda de cómo garantizar una Navidad segura, las líneas están habilitadas. Sí, efectivamente, Noemí, vamos a retornar con eso y con las llamadas telefónicas de nuestro público. Pero antes tenemos que contarles, atención, que el Pleno del Congreso de la República se ha movido en cuanto a horario y se ha convocado para las 3 de esta tarde. Atención, a las 3 de la tarde, Pleno en el Legislativo, en el Congreso de la República. Recordemos que en este momento se está viendo todo el tema del adelanto de elecciones, una de las demandas de la población que, según la última encuesta, hasta en un 80%, hasta en un 80% de la ciudadanía, está pidiendo precisamente adelanto de elecciones y el recorte de los mandatos tanto presidencial como congresal. Así que estamos atentos, Pleno, a las 3 de la tarde en el Legislativo. Adelante, doctor Huerta. Muy bien, estamos con el doctor Niño, quien nos está ayudando a decidir en la casa cuándo es que debemos ir a buscar ayuda médica si ocurriera una emergencia. Ya nos habló de las quemaduras, también de lo que... Y, doctor, quisiera preguntarle en ese sentido. Los incendios también son fuente muy, digamos, frecuente de lesiones y de problemas en esta época del año. ¿Cómo debe actuar una familia, por ejemplo, si ve que el arbolito de Navidad o en ese rincón donde está el árbol empieza a quemarse? ¿Cuál debe ser la actitud en ese momento? Ah, bueno, en ese momento, bueno, la familia idealmente sería primero cortar todo el flujo eléctrico. Ahora, la mayoría de casas, bueno, salvo que sea en la parte de que es casi la mayoría del Perú, de que tienen conexiones bastante no muy buenas, o sea, tienen muchos cableados, todo eso. Son un riesgo, no necesariamente solamente por el uso del árbol, ¿no? Pero si es que el árbol comienza a incendiarse, como es un fluido eléctrico, ¿echarle agua al árbol? Pues obviamente no, ¿no? Porque podríamos generar mucho... el riesgo sería mayor, ¿no? Ahora, idealmente, lo que debe hacerse, quizá podría uno... Primero, todo lo que son adultos mayores, niños, tienen que salir de esa área, ¿no? Ya que si es que el árbol ya se ha encendido, va a desprender bastante dióxido de carbono y pues las personas que están ahí lo pueden inhalar, ¿no? Y pues es bastante tóxico. Monóxido de carbono. Sí, monóxido de carbono. Así es. Y es bastante tóxico, ¿no? Ahora, idealmente, se le puede una manta, obviamente, que no sea sintética, podríamos intentar apagar el incendio en ese momento. Pero lo que se recomienda es, más que nada, llamar a los bomberos, obviamente, y tratar de poder manejar la situación. Ahora, si es que tenemos alguna lesión de quemadura en ese momento, pues tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Y si es que, como ya hemos conversado hace un momento, ¿no? Si tienen quemadura de primer o segundo grado, dependiendo de cómo... Entiendo. Claro que sí. ¿Y qué es con respecto a las caídas? Por ejemplo, el abuelito, la abuelita se cae, se golpea la cadera. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina? Caramba, mira, yo creo que podemos esperar aquí o hay que llevarla inmediatamente al hospital. Un golpe, por ejemplo, en la cadera, en la cabeza. ¿Cómo se determina la necesidad de buscar ayuda? Claro. Idealmente, cuando un abuelito o un adulto mayor se cae, si tenemos signos de fractura de cadera, lo primero que tenemos que ver es que hay acortamiento del miembro afectado, ¿no? Si hay un acortamiento del miembro afectado, probablemente tengamos una fractura de cadera. Otro es, obviamente, el dolor intenso en el lugar donde ha habido el golpe. Y el riesgo también de las fracturas de cadera en adultos mayores es que sangran bastante. Entonces, el paciente se va a descompensar, ¿no? Vamos a tener también un problema hemodinámico, un problema que el paciente va a tener incluso, puede tener trastorno de sensorio y puede, idealmente, tenemos que llevarle a ese paciente realmente por emergencia, ¿no? Para que sea evaluado por el traumatólogo, hacerle las oracías pertinentes para evitar el riesgo de muerte, porque incluso el paciente puede morir si es que está sangrando, ¿no? Porque ahí tenemos vasos muy importantes como la semoral que puede sangrar abundantemente, ¿no? Muy bien. Bueno, Ymir. Y por eso debemos estar atentos, doctor Niño. Yo tengo una consulta porque va relacionado a lo que hacemos también en Navidad. Comemos, comemos rico, ya lo decía Jorge, comemos taipá, pero hacemos unas mezclas, a ver, chocolate, panetón, algunos comen caldito de gallina, otros se comen el pavo. Y no debería ser así, pero algunos también consumen bebidas alcohólicas en exceso y eso podría conllevar a intoxicaciones. ¿Qué debemos hacer en ese caso, doctor? ¿En qué momento, si es que alguien tiene una intoxicación, debe ir a recibir atención hospitalaria? Bueno, paciente con intoxicación, idealmente, bueno, ahora justo ha habido varios incidentes, a menos sobre el consumo más que de etanol, el consumo de metanol, ¿no? Que incluso hemos tenido pacientes que han perdido la vista por este consumo, ya que ahora ahí se está vendiendo incluso de manera indiscriminada el metanol. Y esto, cuando se ingiere, pues genera una competición con el consumo de etanol. Y el metanol lo que hace es, primero, sé que me has preguntado por el etanol, pero ya que te comento lo del metanol, idealmente, cuando el consumo del metanol, pues podemos tener afectación renal, afectación hepática, afectación incluso cerebral, ¿no? Y de nervio óptico, ¿no? Por eso esos pacientes pueden perder la agudeza visual. En cuanto a la intoxicación por etanol, mucho depende, mucho depende de la cantidad que se ingiera y también de la, si es que el paciente, pues, es un paciente atópico, es un paciente, pues, de que, o los pacientes alcohólicos incluso, nosotros tenemos que valorar si el paciente pierde conocimiento, si es que el paciente, pues, tiene pruritos, incluso si tiene alteración hepática, ¿no? Este paciente también puede presentar mayor toxicidad a ese nivel. Eso es por la intoxicación aguda, digamos, ¿verdad? Claro, exacto. Que lleva incluso a la muerte por paro respiratorio. Doctor, permítanos, por favor, tomar una llamada telefónica. Natalia está en Chorrillos y tiene una pregunta. Natalia, muy buenos días. Gracias por participar. El doctor Niño la escucha. Gracias a usted y al doctor Niño, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Soy una paciente oncológica. Tengo dos mastectomías. Con la última tuve que cambiar mi trabajo. Yo soy escultora. He sido escultora. He tenido que deshacerme de mis herramientas porque no tengo ganglios en uno de los dos brazos. Pero soy cocinera. Me encanta cocinar. Y ahora, en las fiestas, con mayor razón. Entonces, sí me gustaría estar prevenida. En el caso de una quemadura no grave, pequeña. Yo ya he estado en la clínica por haberme picado un zancudo en el brazo. Entonces, ya sé que yo estoy muy expuesta. Entonces, sí me gustaría, aparte de protegerme, en caso de que me caiga una gota caliente, yo sé que voy al caño de agua fría y logro que baje la temperatura. Pero algo más o solo eso. Muy buena pregunta. Gracias, Natalia. La felicitamos por su afición a la cocina. Qué rico. Y sí, tiene usted que cuidarse. Doctor Niño, ¿qué consejo le podemos dar a una paciente con doble mastectomía, con ausencia de ganglios linfáticos en sus axilas, para cuidar sus extremidades? Claro, y idealmente, si es que a la señora le gusta cocinar, como nos comenta, idealmente ella debería utilizar primero mangas largas, cosa que le pueda cubrir, guantes también para cocinar, idealmente. Pero si es que la paciente, siendo oncológica, siendo inmunodeprimida, porque los pacientes oncológicos son inmunodeprimidos de base, idealmente, pues, si es que ya tiene una quemadura de primer o segundo grado, yo le recomendaría la sulfasina de plata en crema, es bastante buena, y no cubrir la lesión, ya que si cubrimos la lesión, pues, generamos más calor, y eso también puede generar mayor dolor, y no se recomienda cubrir una herida quemada, una lesión con quemadura. Ahora, si es que la paciente también, como es inmunodeprimida, probablemente también tenga riesgo de que esa lesión se infecte, entonces, idealmente, deberíamos darle tratamiento antibiótico profiláctico al menos de esa paciente, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la profundidad de la herida y todo, ¿no? Porque al principio solamente había que observar el agua, como usted ha dicho, y su cremita de sulfadiazina. Muy bien. Exactamente. Siempre hay evaluación médica previa, ¿no? Muy bien. Doctor Niño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y por habernos dado un poco de luz en cómo actuar si ocurriera un accidente o una situación en estas fiestas de Navidad en la casa. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, gracias. Un gusto. Muy agradecido. Doctor Carlos Niño, el es médico internista y emergencista, estuvo con nosotros.